¿Qué es la oficina de México y Nueva York? Pensamos que la arquitectura en el mejor de los casos es la oportunidad para hacer una contribución en un momento particular del país y me interesa mucho la arquitectura desde la posibilidad de conectarla con la infraestructura. Pensamos que hay una oportunidad histórica única en los próximos años para que la arquitectura tome un lugar que ocupaba antiguamente cuando México consolidaba su modernidad. Es en ese contexto que estamos trabajando el nuevo aeropuerto. El aeropuerto va a ser la obra de infraestructura más importante que construye el gobierno federal. Es un aeropuerto para conectar a la ciudad de México y que se va a volver la nueva puerta de acceso al país. Y es un aeropuerto que está pensado mucho como para aprovechar la oportunidad que tiene México de hacer un nuevo hub a nivel de conexión aeroportuaria que no existe en Centroamérica, más allá del que empezó a tomar Panamá. México tiene una tradición muy exitosa en la modernidad en su ejecución de edificios públicos y si bien lo reconocemos todos los que hemos participado en este tipo de concursos también tiene un gran reto que es cómo poder construir los edificios no solamente en tiempo y con la transparencia que requieren estos procesos y que exigen estos procesos, sino también cómo cumplirlos con la calidad que México necesita y requiere. Sin lugar a dudas el proyecto del aeropuerto es un gran reto de cómo en este momento histórico, con este marco legal, con esta situación particular, se puede lograr hacer algo que esté bien construido. Nosotros somos los principales interesados en lograr que este proyecto sea un ejemplo de que sí se puedan hacer las cosas de una manera bien construidas, bien resueltas y pensar que hay una responsabilidad muy importante, que lo que está en juego para la calidad del proyecto es lo que se está apostando es hacer la nueva entrada a México. Entonces hemos constantemente analizado cómo es que Antropología se construyó en tiempo récord y es una obra que está bien construida y cómo se hacían las cosas en ese momento de tal manera que se hacían bien a pesar de que se hacían en agendas también con grandes presiones. En el caso de cuando México recibe las Olimpiadas hicimos mucha arquitectura, pero una arquitectura que también tenía una conciencia muy importante hacia el legado que se estaba construyendo cuando se hacían estos edificios. Básicamente el gobierno mexicano tomó una decisión que me parece muy atinada de invitar a arquitectos mexicanos, invita a ocho arquitectos que piensa tienen suficiente experiencia para entrar a un proyecto de estas condiciones. Sin embargo, reconociendo, claro está desde el inicio, que ningún arquitecto mexicano ha tenido la experiencia en un aeropuerto de esta escala, todos tendríamos que tener un socio internacional que pudiera avalar la experiencia para hacer un proyecto de esta escala. Tuve un encuentro con un amigo en común, Norman, el arquitecto Luis Fernández Galeano, de Arquitectura Viva en Madrid, y le hablamos de que se había recibido esta invitación y después se dio un encuentro circunstancial que él vio Foster y le comentó que habíamos sido invitados nosotros y de parte de la oficina de Foster nos llamaron y dijeron que Foster estaba interesado de visitar mi oficina en Nueva York y un día va a mi oficina y tuvimos un diálogo de 45 minutos, le enseño los proyectos y una gran afinidad, por supuesto una admiración absoluta, pero una gran afinidad en cómo la arquitectura puede hacer un cambio muy significativo por un contexto particular, una gran afinidad por entender el potencial del proyecto, la visión que tenía el gobierno federal de hacer una obra significativa para el país, para el desarrollo económico y hubo también una afinidad en cómo podíamos trabajar de una manera colaborativa y cómo yo le podía transmitir mucho del contexto particular de México. Lo que yo leía en México en términos del momento histórico, de la visión del gobierno federal, de la importancia de este proyecto, de las oportunidades, de los aspectos más importantes a desarrollar en términos de diseño, yo creo que de ahí salió un muy buen primer encuentro del cual tres días después me llama y me dice que quiere hacer el proyecto con nosotros. Para mí ganamos en esencia por cinco razones, una es tener un socio con la credibilidad como la que tiene Foster and Partners, como lo has mencionado, que ha hecho muchos de los mejores aeropuertos del mundo. Segundo, por entender las condiciones particulares del subsuelo y poder tener una solución constructiva viable, idónea, excepcional para ese subsuelo, compuesto, como lo ves en esta imagen, por una loza plana, donde los usuarios caminan, pero definido por una gran envolvente, es una membrana que libra grandes claros y que te permite tener un sistema abovedado que funciona muy bien con las condiciones del subsuelo, porque en un subsuelo de estas condiciones en el largo plazo siempre habrá hundimientos diferenciales y lo mejor para captar estos hundimientos diferenciales es un sistema abovedado en lugar de hacer una loza plana. También, número tres, considerar mucho los símbolos mexicanos, el uso del color, el uso de nuestra cultura, hacer una terminal que se conectara con nuestro lugar particular, no hacer una terminal igual a la de otro país o hacer una terminal que se pareciera mucho a la de distintos contextos, sino hacer una terminal que es realmente la traducción de lo que el Master Plan a nivel de densidades y necesidades había buscado abstraerlo en una sola terminal eficiente. Cuarto, el poder hacer una solución que te permitiera el crecimiento que está buscando la industria aeroportuaria. La industria aeroportuaria evolucionará mucho en los próximos años y como lo puedes ver en esta imagen, lo que te permitía nuestra solución constructiva era tener grandes claros que se adaptaran a la evolución de la tecnología y de la propia industria, de tal manera que tienes muchísimo más flexibilidad que cualquier otro aeropuerto convencional. Cuarto y quinto van muy vinculados a la idea de entender el medio ambiente y tratar de ser el aeropuerto más sustentable del mundo y que con esta membrana tuvieras una superficie inteligente que te permite ser más eficiente con los recursos naturales y tratar de utilizar la menor energía posible y tratar de hacer un edificio que llegue a la categoría de Elite Platinum. Yo estoy convencido que al llegar a este espacio central te recuerda mucho de la esencia de nuestra arquitectura a nivel histórico, un espacio que tiene una gran monumentalidad y que te recuerda cómo desde la colonia hasta la modernidad, inclusive desde la arquitectura prehispánica, nuestras estructuras tenían una escala monumental. Entonces yo lo que le veo es, finalmente estoy convencido que uno se baja a un avión, la experiencia de bajarse a un avión es la de recorrer una sala, pero llegar a un espacio y tener un espacio de contemplación, de aire y poder ver un espacio que no has visto en otro lugar del mundo y que tiene un colorido muy particular y que lo conectas con obras prehispánicas que estarán en el centro de ese espacio. Eso de alguna manera es una entrada, una puerta a México que finalmente me parece que es la esencia del proyecto, cómo puedes hacer algo que además de ser funcional, cómodo, eficiente, seguro, también tiene un aspecto que te lleva a contemplar la arquitectura y poderte emocionar y poderte sorprender de lo que un espacio te puede dar. La mayor parte de las propuestas tomaron un masterplan, dibujaron un masterplan, no lo cuestionaron, hicieron dos edificios con un tren. Entonces sí había una más que era no necesariamente bien integrada, yo creo que los equipos no funcionaron absolutamente bien. Quedó clara la presentación, los comentarios, las preguntas y el desarrollo del proyecto, pero sí había una más que era un solo edificio que me parece que tenía potencial, tenía no cuatro brazos, tenía seis brazos y esa me parece que tiene potencial también. Había tenido también potencial.